Analicemos estas oraciones. Ese no es el libro que leí. El que leí es de Isabel Allende. Lo que tengo para decirte te va a encantar. Ya mudamos todo lo que me dejó más tranquila. Firmaron el contrato, lo cual los dejó muy contentos. ¿Qué significa aquí el que, lo que, la que, los que, los cuales, el cual, lo cual? Todo esto puede ser un poco confuso. Y por eso es exactamente lo que vamos a ver en la clase de hoy. Hola, soy Brenda Romagnelo, tu profesora de español de All Spanish y directora del programa The Spanish Fluency Club. Si eres nuevo en el canal, considera suscribirte. Posteamos clases todas las semanas y en este canal mejoramos tu español para que puedas hablar con más confianza. Esta clase está inspirada en mi estudiante Glenn que me preguntó, Brenda, ¿podrías explicar la diferencia entre el que, lo que, el cual? Bueno, en esta clase vamos a ver cuál es la diferencia entre el que, la que, los que, las que, lo que y la cual, el cual, los cuales, las cuales y lo cual. Para la clase de hoy, nada más me hace sentir más como una profesora de español que mi pizarra. ¿Asistente? No tengo asistente. Tengo que ir a buscar la pizarra. Espérame. Muy bien. Ahora sí tengo mi pizarra y, bueno, escribí algunas notas porque creo que va a ser más fácil poder explicarlo con el pizarrón, la pizarra que tengo aquí. Pero la clase de hoy tiene un PDF que puedes descargar con toda la teoría, las notas de la clase de hoy, todo lo que está aquí en la pizarra y otros ejemplos y ejercicios. Te dejo el link en la descripción del video si quieres ir a descargar los apuntes de esta clase. Bueno, entonces vamos a empezar. Primero que nada, estos pronombres son pronombres relativos. ¿Qué significan estos pronombres relativos? Bueno, significa que lo que hacen, el objetivo de estos pronombres es reemplazar algo o referirse a otra cosa dentro de la oración para evitar la repetición. Son estrategias que puedes usar para mejorar tu español y hablar español más fluido y un poco más avanzado. ¿Por qué no tienes que repetir? Empezamos a combinar oraciones y así creamos frases en español más avanzadas. Muy bien, entonces son para vincular y relacionar oraciones en español. Muy bien, vamos a empezar con qué. Sin nada, sin un artículo vamos a decir qué. Lo podemos usar para reemplazar personas y también para reemplazar cosas. En inglés podríamos decir qué significa that. Vamos a ver cómo vamos a combinar dos oraciones en una usando que. Mira aquí este ejemplo. Perdón, está de este lado. El maestro vino ayer. El maestro vino ayer. El maestro se llama López. El maestro se llama López. Puedes ver aquí estamos repitiendo. Podemos combinar estas dos oraciones en una y usar una estructura más avanzada. Podemos decir, el maestro que vino ayer se llama López. El maestro que vino ayer se llama López. Puedes ver aquí, estamos combinando las dos oraciones. El maestro vino ayer. El maestro se llama López. El maestro que vino ayer se llama López. Fabuloso. Bueno, ahora veamos qué significa el que, la que, los que y las que. Muy bien. Bueno, primero vamos a usar estos pronombres, sí, relativos, para referirnos a cosas y a personas. Podemos usarlos con los dos. Y vamos a usarlo para referirnos a cosas o personas que hemos mencionado antes. Y en inglés podemos decir que significa the one that. The one that. Mira este ejemplo para ver si puedes entender lo que significan. ¿Tomaste el jugo de naranja? ¿Tomaste el jugo de naranja? No, no tomé el jugo de naranja. Tomé el jugo de ananá. ¿Sabes qué significa ananá? Ananá es piña. Es ananá o piña en Argentina, de donde yo soy, decimos ananá. Y la piña es más pequeña, por lo general. Bueno, ¿tomaste el jugo de naranja? No, tomé el jugo de ananá. Podemos evitar volver a repetir el jugo de, sí, y decir no. El que tomé es el de ananá. El que tomé es de ananá. O de piña, si quieres decir piña. Puedes ver, estamos evitando repetir jugo de. Fabuloso, el que tomé. Y si lo traducimos, podemos decir no. The one that I had o the one that I drank was the pineapple. No, the one that. Así que esto es lo que significa. Y bueno, ¿por qué usamos el que, la que, los que o las que? ¿Por qué? Porque depende de lo que estamos reemplazando. Si estamos reemplazando el jugo que es masculino singular, vamos a decir el que. El que tomé es de ananá. Si estamos refiriéndonos a una cosa o una persona femenino, tenemos que decir la que. Por ejemplo, la casa que visité, sí, la que visité es esta casa, la de mi amiga. Muy bien. O los que, las que. Los estudiantes, ¿no? Los que fueron a la clase fueron los estudiantes de español. Las que vinieron a mi fiesta fueron mis amigas. Por ejemplo. Muy bien. So the ones that. The ones that. Sí, espero que entiendas hasta ahora. Sí, dame un like si entiendes hasta ahora lo que estoy explicando. Ahora hablemos de lo que, sí, lo que con el artículo aquí es neutro, ¿no? El lo, el lo es neutro. Lo importante es que lo que significa lo vamos a usar para referirnos a una idea o un concepto, pero no lo vamos a usar con un sustantivo. No vamos a reemplazar un sustantivo con lo que, sino que vamos a reemplazar una idea o un concepto y no una persona o una cosa. Muy bien. Y vamos a ver lo que significa, ¿verdad? Podemos decir que lo que significa la acción que o la cosa que. Podría decir que reemplaza y significa eso. La acción que, la cosa que, o simplemente eso, ¿sí? Y en inglés podríamos decir the thing that, the thing that, o which, which. Vamos a ver. Por ejemplo. Lo que necesito es tiempo. Mira aquí. Lo que necesito, lo que necesito es tiempo. Perdí mi reloj. Perdí mi reloj. I lost it. Perdí mi reloj, my watch. Lo que me dejó muy triste. Perdí mi reloj. Lo que me dejó muy triste. Aquí hay dos diferentes oraciones que estamos usando con lo que. Lo que necesito es tiempo. Podríamos decir the thing that I need, that what I, that what I need. The thing that I need is time. Muy bien. O perdí mi reloj. Lo que me dejó muy triste. Aquí estamos hablando de consecuencia. So we can say I lost my watch and that left me very sad, which made me very sad. No, we say in English maybe which, or that which, la consecuencia. Para eso usamos lo que. Puedes ver aquí la diferencia entre usar el que y lo que. Aquí estamos hablando de la idea, el concepto. Ahora pasemos a ver cuál es la diferencia entre el cual, la cual, los cuales y las cuales. Muy bien. ¿Y por qué? ¿Cuándo vamos a usarlos en comparación? Bueno, el cual, la cual, los cuales y las cuales. Mira que aquí el plural es diferente, si puedes verlo. Sí, y representan a personas o cosas, pero es mucho más formal. Se usa en un contexto más formal. Por ejemplo, se usa mucho más en el lenguaje escrito, en libros y textos, y también en situaciones formales, ¿no? Entrevistas, del trabajo, ese tipo de situaciones. Y vamos a decir que se traduce en inglés como which, cuando estamos reemplazando a cosas, y whom, para cuando reemplazamos a personas. Puedes ver que allí es un poquito más formal, ¿verdad? Y puede reemplazarse por qué, qué, solamente, como aquí arriba, ¿sí? Y en este caso, para usarlo con qué, cuando lo reemplazamos, es un poco más informal. Es mucho más común escuchar en el lenguaje oral del español que los hispanohablantes digan qué, en vez de el cual, la cual, los cuales. Sí, vamos a ver un ejemplo. Mira el ejemplo que tengo aquí. Ningún estudiante aprobó el examen. El examen fue muy difícil. Podemos decir, ningún estudiante aprobó el examen, el cual fue muy difícil. Sí, el cual fue muy difícil. Aquí el cual estamos reemplazando al examen. Which was very difficult. Sí, aprobar, ¿sabes qué significa? To pass the exam. Entonces, aquí puedes ver cómo estamos reemplazando a el examen. Y significa which, en este caso. Which was very difficult. Muy bien, ¿y cuándo vamos a usar lo cual? Lo cual, lo cual también es muy formal y lo usamos para referirnos a ideas y conceptos también. Pero no lo vamos a usar con personas ni cosas. Ideas, conceptos. Sí, podemos decir que se traduce como which. Vamos a ver un ejemplo aquí. La empresa quebró lo cual fue devastador para sus empleados y sus familias. La empresa quebró lo cual fue devastador para sus empleados y sus familias. Como puedes ver aquí, lo cual estamos usando en este lenguaje formal, ¿verdad? Es más formal. Por ejemplo, también en los periódicos, sí, vas a encontrar que dicen lo cual más que lo que. Muy bien. Entonces, lo cual es una forma más formal de decir lo que. Muy bien. Pero el cual y el que, la que son un poquito diferentes. El cual, la cual, los cuales y las cuales significa which y whom. Y el que significa the one that. Es un poquito diferente aquí. Y podemos reemplazar el cual, la cuales, los cuales y las cuales por qué para hacerlo más informal. Por ejemplo, en el caso del examen podemos decir ningún estudiante aprobó el examen que era muy difícil o que fue muy difícil. Espero que esté claro. Esa es la explicación de la diferencia. Recuerda descargar las notas, los apuntes con toda esta información, ejercicios y teoría también. ¿Te gustó la clase? ¿Pudiste comprender? Si fue así, dame un like. Recuerda suscribirte a nuestro canal. Posteamos clases de español todas las semanas. Y si quieres mejorar tu español conmigo, te dejo toda la información de mi programa, the Spanish Fluency Club, en la descripción del video. Muchísimas gracias por ver la clase de hoy y nos vemos en la próxima clase. Adiós. Hasta luego. Adiós. 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 Adiós.